La maldad de estos no nos podemos permitir que destruyan lo que nuestros abuelos y padres hicieron por cada uno de ellos, que es una juaria que está... ...tanto van a hacer perderse un poco de lo que dijo Reyes... ...tanto van a hacer perderse un poco de lo que dijo Reyes... ...tanto van a hacer la primera etapa...